No hay mejor condimento que el sabor auténtico. Mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos un gran invitado en la casa con ustedes, Alejandro Felcuros. ¿Cómo estás, mi Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Feliz de estar otra vez nuevamente aquí contigo, compartiendo cámara, claro que sí, para todos nuestros televidentes por aquí ya, pero muy feliz, muy contento. Gran capítulo que hay el día de hoy, familia, en el cual interpretas a Etsy. No tienen ni idea de este personaje. Cuéntanos de tu personaje. Etsy es un hombre transfóbico, tiene por ahí un conflicto interno muy interesante que nos lleva a descubrir por qué es así con la gente, por qué trata así a Jimena. Entonces realmente es un personaje que me costó crearle algo, pero no se lo pierdan, van a flipar. Van a flipar porque justamente estamos en España. Oye, mi queridísimo Alex, ¿alguna vez en tu vida personal te ha tocado en tu alrededor conocer gente que sea así muy transfóbica, homofóbica? Me ha tocado conocer las dos caras de la moneda. Me ha tocado conocer gente que es transfóbica y gente que es trans. Y que me ha platicado historias de lo que les ha ocurrido. Entonces, tristemente sí son casos muy fuertes o que tienen que vivir por un proceso aún más fuerte de los que viven, vaya, los de la comunidad. Entonces, pues, sí son algo sorprendentes de escuchar lo que les llegan a hacer, lo que les puede llegar a pasar. Inclusive me tocó conocer a alguien que me dijo una vez que ya sabía cuál era su camino. Ya sabía que, ya sabía dónde iba a llegar. Entonces, eso es muy triste que su calidad de vida no era tan larga. O sea, que hay un promedio, creo que es de 35 años, porque ya de ahí en adelante, si no los matan, ellos solo los suiciden. Entonces, llega a pasar. Qué situación tan complicada, familia del dicho, ¿no? Porque vivimos una sociedad que, aunque ya se empiece a adaptar, sigue siendo muy intolerante, muy cerrada, muy cuadrada todavía. O sea, tenemos que entender que, vaya, la comunidad es muy grande, es muy diversa y que tenemos que respetarlos. O sea, tenemos que respetarlas, respetarlos, respetarles a todos, porque realmente es muy importante que se sientan cómodos y que se sientan ellos mismos. ¿Cómo podemos empezar a influir en las mentes de las personas para que empiecen a ser más respetuosas? ¿Cómo podemos hacerle? Creo que informándonos, hay que informarnos realmente sobre, vaya, cuál es la manera correcta de dirigirte hacia ellos, cómo... O sea, no ser tan, tan tajantes. Y no sé si yo, hasta yo creo que estoy mal diciendo ellos, no sé cuál es la manera correcta. Es que se separa, pero al final de cuentas, es la forma de hablar. Sí, o sea, no te voy a decir que yo soy la persona más letrada en esto, porque realmente no. Tuve que investigar un poco más para Ezio, para entender por qué tiene este coraje, de dónde va a conocer un poco más al personaje de Jimena. Y vaya, pero sí es realmente informarse y entendernos. Cuídalo bien, familia, el dicho hay que informarse y sobre todas las cosas hay que respetar, caramba, porque respetan el derecho general, ¿no? Así es. Mi queridísimo Alex, es un placer tener que con nosotros, en verdad, te amamos en esta producción, caramba. Familia del Dicho, no se pierdan por nada del mundo de este capítulo, que sin duda lo van a disfrutar aquí, en el café más famoso... ¡De México! ¡Y nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!